hola cracks y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues aquí ahora vamos a reaccionar a un vídeo de danza pata es a lo mejor mi primer vídeo que reaccionando y pues la verdad quiero escuchar es una rola es una canción que verdad me me inspira y me gusta demasiado cracks y de verdad tiene buena letra vamos a ir escuchándola por partes y vamos a ver lo que sucede y qué letra tiene vamos a escucharla bien desde el principio tiene buen sonido han pasado días siguen pasando meses ha pasado un año y tú ya no me perteneces te amo que más quieres que te diga que te quiero como no y no sólo como una pues esto me suena como que no pues es de una historia creo que al empezar así se escucha que se la está dedicando a una persona aquí que pues la amo y que sigue pasando el tiempo y que ya no está a su lado y por la verdad para entenderle más cracks es el principio ya no quiero que siga a mi vida sin tus besos sin tu amor sin tu cariño y sin nada de eso sabes que te quiero y que sin ti no puedo vivir no quiero seguir a ti feliz mi mundo ya se tornó gris desde que no estás aquí me he podido hacer feliz quisiera fingir que puedo reír pero no lo es así quisiera estar junto a ti en estos momentos abrazarte muy vaya vaya pues pues la verdad no 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 me como diría no me sorprendo que dan zapata ya haya hecho esas rimas tremendas rimas de verdad que que él de verdad tenía el flow que se entraba a la base se metía a la base y se de verdad como que le ponía mucho empeño a su trabajo amaba la música dan zapata y pues la verdad no es por la letra ni todo eso él tal vez el consejo que nos quiere dar por lo que quiere decir la canción sino que lo que él lo canta la verdad lo canta demasiado bien me gusta cracks y pues la verdad fuerte y decirte lo que siento es un sentimiento que me quema por dentro sigue pasando el tiempo y no puedo acabar con esto si va a seguir así será mejor olvidarte y aunque intenten hacerlo niña por siempre voy a amarte y que tú eres el amor de mi vida tú solo tú vas a sanar esta herida esa que me dejaste cuando me abandonaste dijiste no te quiero y así en vida me mataste pero yo sé que me quieres yo sé que me amas porque yo fui el primer hombre que a ti te llevo a la cama wow 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 no tengo ni palabras que decir aquí con esta canción porque de verdad es pues es una historia que se la entiende demasiado a dan zapata siempre a sus canciones que lo que quería decir siempre se la entendían no sé no es porque ser mi ídolo de verdad es una inspiración de ver a dan zapata que es gran rapero creo que fue y pues lástima que ya no lo tenemos aquí y vamos a seguir escuchando y te extraño mucho más cuando voy a tenerte dime cuando volverás la gente me pregunta por qué no estoy a tu lado ha pasado varios tiempos y yo sigo enamorado no sé por qué pasó no sé qué sucedió quisiera que tú volvieras y estar junto los dos todavía te recuerdo no puedo olvidar tu cuerpo vuelve junto a mí vamos a regresar el tiempo en aquel bello momento lleno de caricia cuando todo era tierno y me lo daba sin medida dímelo explícalo solamente porque te alejaste que amo en verdad te doy las gracias por amarme nadie como tú eres lo mejor de este mundo nunca te olvidaré porque tu amor está profundo el próximo que te llegue lo compararás conmigo me da miedo imaginar que solo me veas como amigo la letra de verdad sigue espectacular cracks espero que me den su apoyo y que me sigan porque de verdad aquí con este tema que la verdad que está pasada de lanza porque la verdad es un crack que se la rifó en su tiempo y la verdad no no va a pasar aquí pues para dejarlo de dejar de escuchándolo porque la verdad fue como les digo fue una persona y hasta este momento estamos en 2021 todavía muchos seguimos escuchando sus canciones porque de verdad él aparte de ser mi údulo lo llevo aquí en mi mente y mi corazón porque me gusta de ver a sus canciones demasiado y pues vamos a darle otro cachito que ya falta poco y pues la verdad que me gusta demasiado esta canción ya lo estoy cantando crack no deja yo de amarte y esto es lo que cuenta así que sale muy bueno no salgo canción es una base tremenda que me inspira a hacer mis canciones un saludo cracks me despido con la final de la canción cuídense y gracias por el apoyo que me han dado cracks a los que me siguen y un saludo gracias cracks